Aquí hay presencia de todas las instituciones comprometidas. Está la ANI, está la Concesión Vial, está el INVIAS, están los directores territoriales, está Fiscalía, está Procuraduría, está Policía, Ejército Nacional, aquí están los bomberos, aquí está todo el mundo. Y es también muy importante destacar que hemos traído por parte de la ANI a expertos técnicos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que además son una entidad muy responsable y seria, que cuando viene a hacer análisis lo hace con toda la objetividad. Aquí no le vamos a mentir cuando conozcamos los resultados a los colombianos, a los bayunos y a los indianos, qué es lo que pasó. Pero tampoco uno puede salir a hacer juicios de valor y a decir es que el responsable es la concesionaria o que el responsable fue un grupo al margen de la ley o es que aquí hubo choques entre dos vehículos. No, uno aquí tiene que ser muy responsable y eso necesita hacer una valoración. El presidente de la ANI y su equipo van a estar en terreno, van a revisar qué fue lo que pudo ocurrir, van a tratar de trabajar conjuntamente con Fiscalía, cada uno dentro del marco de sus competencias. Eso es lo primero. Aquí se va a hacer una investigación, pero no le podemos decir al país que es que aquí el concesionario no fue vigilante, no fue responsable y es quien tuvo que ver con la caída del puente o que se chocaron dos camiones. No, nosotros no vamos a caer en ese juicio de valor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo más importante en este momento? Decir que el gobierno nacional está aquí presente, que todas las autoridades del Estado están presentes, que en cada lugar donde hay una emergencia, como la hay ahorita en Málaga, Santander, como la hay en el Cauca, el gobierno nacional pone la cara. Ayer la pusimos en San Andrés, hoy la ponemos acá, en la tarde lo haremos en Turbaco. Y aquí lo más importante es la movilidad también, es poderle decir a todos los que pasan del Quindío al Valle, del Valle al Quindío, que tenemos vías alternas habilitadas. Ya tenemos dos hasta ahora, que no significa que hayan otras, como lo han señalado los alcaldes de Sevilla y Caicedonia. Vamos a hacer una comisión que revise esas dos opciones de vías alternas, pero ya hay dos vías alternas para vehículos, unos de carga pesada y otros de carga liviana y vehículos particulares. Para que quede claro, la vía que hace La Paila-Cartago-Pereira-Armenia-Calarcá, es la vía que estará habilitada para vehículos pesados. Esta vía implica dos cosas, 30 minutos adicionales a lo que era este trayecto, y dos, tiene un peaje adicional. ¿Qué vamos a evaluar con la ANI? La posibilidad y el concesionario de que mientras se recupera esta estructura con un puente, del que ya vamos a hablar, y le voy a dar la palabra al presidente de la ANI, lo ponemos en servicio. Nosotros tenemos la posibilidad de suspender temporalmente el cobro, si esa es la evaluación a la que se llega. Recuerden que no cobrar un peaje es un tema de responsabilidad fiscal y disciplinaria, pero tampoco se puede cobrar un peaje cuando la vía no está en servicio. Gracias.